Oye este amor ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tu y yo nunca nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más tan nada van a cambiar Pero no pienses que yo sufriré tu amor Aguantarás el final de nuestra despedida Tú quieres verme sufrir, tú quieres verme llorar Y que me arrastres de ti, suplique amor Por tu maldito amor Lloraré y lo haré tan para adentro Que solo mi corazón se enterará Si te amé, pero no Música Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré y lo haré tan para adentro Que solo mi corazón se enterará Si te amé, pero no Lloraré y lo haré tan para adentro Que solo mi corazón se enterará